¡Oh my god! Bueno, más bien la gorra, ¿vale? Necesitaríamos poner un código Vamos aquí a los códigos y vamos a poner el código este Estrique Estrique a pose, ¿vale? Las mayúsculas y minúsculas creo que tienen que estar exacto Ya veis como lo pongo así Estrique a pose, o sea, si algo faña Creo que nos lo puede dar Ya el código lo había puesto de antes, ¿vale? Y bueno, el caso es que ya hemos puesto los códigos Ya hemos grabado todos los vídeos del evento World of Play La verdad es que ha sido bastante fácil, pero bueno Si os ha gustado el vídeo, darle like Suscribiros en el canal si no lo estáis Y eso es todo ¡Adiós!